¡Ayana! Parece que solo yo lo veo Porque él pasa Y los maniquíes le guivian Los semáforos le dan Tres luces celestes Y las naranjas del floteo de la esquina Le tiran a sales Y así medio bailando Y medio volando Se quita el melón Me regala una banderita Me saluda Y me dice Ya sé Que estoy Pianta 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 No ves que va la luna Volando por allá Y un gozo de astronautas Y un gozo de astronautas Con un vas Me baila alrededor Vení volar a cantar Ya sé que estoy Pianta 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 Yo miro a menos Aires del nido De un corrión Y a vos Y a vos Te vi tan triste Vení volar a sentir El globo de la red Que tengo Que tengo Que tengo Para vos Loco 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 Como un acróbata Talmente Sentaré Sobre el autismo De tu azote Estás en ti Que enloquece Y en tu corazón Mi libertad Y así diciendo El loco Me convida a andar En su ilusión Supersport Y vamos a correr Por las cornizas Con una golondrina En el motor Y del manicomio Nos gritan ¡Viva! ¡Viva los locos Que inventaron el amor! Y nos salen a saludar La gente Linda Y el loco Loco mío ¿Qué sé yo? Me regala Campanarios Con su risa Y así 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 me mira Y me canta ¿Qué me canta? Me canta Media voz Sí Quéreme Así Pianta 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 Trépate hasta Ternura De locos Que hay en mí Ponete una peluca De alondras Y volá Volá Conmigo ya Vení Volá Vení Y quédeme Así Pianta 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 Unite a los amores Que vamos A intentar La mágica locura Total De revivir Vení Volá Vení Loco Loco Loca 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 Yo Locos Locos Algunos Dos Sí Locos 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 Locos